Bueno gente estamos en Is the Oath on Felgana Un juego que son de siempre Aleluya y de paso a los bombos Que se trata de hacer un view de el Bueno toda esta decisión es Vamos a jugar al niño a sal o 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 a sal Osea hace el castillo por aqui no es el castillo porque el castillo es calamina A ver veamos Tengo que grabar por aqui Por favor Deje el spaz salir Con a sal o 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 a sal Si, mal. Es. Ven, casco. Tengo que ir para eso. Me devolvió. El turno red mo... No, esto es... Todo lo que me da. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.